Planificación. Para aquellas que tienen situaciones que pierden mucho tiempo, que a veces dejan todo para el último, empiezan a hacer cualquier otra cosa en la oficina, andar por los pasillos, hablando con la amiga, lo que sea, el celular que le quita mucho tiempo, no priorizan las cosas y al final entonces se quedan sin hacer lo más importante que tenían que hacer en el día. Ese webinar es para eso. Pero eso es importante saberlo entonces para que la gente pueda participar en el taller para organización. Así es. Organización. Ahora, tú como emprendedora, ¿qué recomendación, basado en tu experiencia, qué recomendaciones le darías a los futuros emprendedores? ¿Qué se debe que no se debe hacer a la hora de emprender? ¿Qué no se debe hacer? Mira, bueno, vamos a empezar con lo que sí deben hacer. Lo primero es estudiar el mercado del emprendimiento que quieres lanzar. Conocerlo, saber y tener un público objetivo muy marcado. Muchas veces como emprendedores queremos abarcar mucho para vender mucho desde la primera. Y lo mejor que puede hacer un emprendedor es tener muy bien marcado cuál es su público objetivo para tener un público constante y fiel. Eso es lo primero. Si no defines cuál es el público al que vas a dirigirte, vas a estar queriéndole vender a todo el mundo y al final vas a vender menos de lo que ibas a vender si te concentras en un nicho específico. Lo que no se debe hacer es regalar tu trabajo. Si tu trabajo vale y tienes tus costos, si es algún producto, si es un servicio, tienes que sacar tus costos. Y mucha gente lo va a encontrar caro, otras personas lo van a encontrar valioso. Si sabes lo que estás ofreciendo, pues quédate con quien lo encuentra valioso. Esa es mi sugerencia de lo que se debe y no se debe hacer. Ahora, ¿tú consideras que todo el mundo tiene la capacidad para emprender? No. No. ¿Por qué? Hay seres que nacieron para seguir y otros para ser seguidos. Eso depende mucho de la capacidad, de la fuerza interior que tenga cada persona. Y para ser emprendedor hay que ser vendedor. Porque al inicio tú te estás vendiendo, te vendes tú o vendes tu servicio o vendes tu producto. Y si no puedes venderte, entonces o pagas por alguien que lo haga por ti y ya hay entonces desde el principio no estás arrancando bien porque tienes que tener esa capacidad de poder vender tu proyecto. Entonces, por eso yo entiendo que quizás no todo el mundo tiene la capacidad de ser emprendedor. Además, si todos fueran emprendedores, nosotros los que somos emprendedores no tuviéramos quien trabajara para nosotros. Lo que pasa es que independientemente de... Es lo que depende también de la persona. Te explico. Hemos tenido casos de... Nosotros hicimos un programa en el 2018. Iniciamos con un café con... En esa época entrevistábamos a emprendedores, políticos, y la entrevista era presencial. Estoy hablando que un antes de la pandemia, ¿no? Los viernes, un día como hoy, entrevistábamos a grupos musicales, cantantes para hacerlo más jovial y divertido, como un pre de la rumba el viernes, ¿no? Claro. Ahora, la gente, por ejemplo, que tenía su emprendimiento, que tenía grupos musicales, como los musicales también son emprendimientos, a la hora de verlo, de manera de invertir también es un emprendimiento, ¿no? Claro. La mayoría, actualmente, o cerraron, o se dividieron. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, mira, fue tanta la desesperación de tener ingresos. Sí. Porque tú inviertes, y vamos a ser claros, un emprendimiento ya a su tiempo. Sí. Tú puedes decir, bueno, puedo tener ganancias en tres, cuatro años, inclusive un poco más. Porque tú lo que vas a ganar lo vas a reinvertir. A reinvertir, correcto. Entonces tú vas a ver ganancias, es a largo plazo. No a medierno, sino a largo plazo. Hay gente que se desespera al no tener esa ganancia inmediatamente. Sí. Entonces la gente no aguanta, digamos, en términos coloquiales, la pela. La pela y la olla. Exactamente. Y deciden cerrar, porque se desesperan, entran en depresión, no aguantan, no administran bien lo que son los ingresos, no hacen lo que se debe hacer que sea para administración y pueda distribuir, digamos, el dinero como se debe. Y te pones a gastar de una manera exagerada en algunas cosas que no deberías exagerar. Entonces, exactamente. Entonces ahí la gente se desespera y me dice, bueno, Vendi, ya tuve que cerrar, no aguanté y nada, me dediqué a otra cosa. Volví a mi trabajo de oficina, o si no es trabajo de oficina, comencé a trabajar en la oficina. Y te iré hablando de un porcentaje alto, no bajo. Sí. Mira, parte del por qué yo todavía continúo con mi empleo es precisamente eso. Para poder financiar mi proyecto hasta el punto de que esté maduro y que yo pueda entonces continuar con él solo. Normalmente el que quiere emprender dice, ok, voy a emprender. Pone carta de renuncia. Adiós, me voy a hacer mi proyecto. Pero no tienes un plan que te sostenga a nivel económico. Y dice un dicho que cuando el dinero sale por la puerta, el amor brinca por la ventana. Y eso se aplica para todo. Cuando tú estás en el proyecto y el proyecto se va quedando sin dinero, ¿de dónde lo vas a sacar? Tienes que reinventarte. Entonces tienes que empezar a venderte. Por eso te digo que si como persona no te gusta vender y no te gusta venderte o vender tu proyecto, está frito. Y tiene que tener la capacidad creativa para hacer renacer su proyecto una y otra y otra vez. Cuando yo lancé la agenda del año pasado, que tú me decías, me preguntaste ahorita, pero ok, ¿qué tú vas a hacer en los otros meses cuando ya no hay agenda? Esa fue la misma pregunta que yo me hice. Cuando llegó marzo que yo dije, ok, ya yo no voy a vender más agenda. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Me voy a quedar sin que ingrese nada hasta el año que viene. No voy a tener dinero para la producción de la próxima tirada. Dije, no, sencillo. Vamos a crear otras herramientas. Y ahí empecé a diseñar la lista del supermercado, un blog de tareas, el planificador semanal, agenda financiera. Y yo fui diversificando mis productos para poderlos mantener durante el año. Pero son productos que igual la gente necesita y utiliza y que en vez de pedirla por Amazon, me la compran a mí. Están aquí en el país, a tu alcance, con envío directo a tu puerta. Entonces, ahí es donde está el asunto. Si no hay la suficiente creatividad para tú reinventarte cada vez y que cuando algo salga mal, tener ese plan X, porque ya pasaste por el A, B, C, D, E, F. Entonces, yo entiendo que ese sería como el key del punto para poderlo lograr. Claro, tienes toda la razón, ¿no? Por eso es una pregunta que estoy ahorita en el asunto de los emprendedores. Porque hay unos que me dicen que sí, si todo el mundo tiene la capacidad de emprender. Para mí no todo el mundo tiene la capacidad de emprender. Por eso me... No, yo entiendo que no. Todo el mundo quisiera. Tú puedes poner... Este no es mi primer emprendimiento, ¿eh? Yo pasé por Amway. Yo pasé por venta de zapatos por catálogo. ¿Y qué otra cosa? Yo he hecho de todo. Yo he vendido de todo. Yo vengo de papá vendedor. Y a medida que fui, pues, obteniendo madurez y experiencia y me fui formando de manera profesional, yo entendí que lo que yo vaya a hacer, tengo que hacerlo con determinación y claro, no estar dando patada voladora. Antes de empezar con el proyecto de la agenda, yo dije, ok, voy a poner una tienda online de zapatos. Y de los mismos zapatos que yo vendía por catálogo, los vendía por Instagram. Y empecé a vender suficientes zapatos como para tener una tienda. Mucha gente quizás hubiese desesperado, compra un inventario grande y lo monta. Yo no, ¿por qué? Si mi supridor tiene un almacén, ese es mi almacén. Yo no tengo por qué tener un almacén en mi casa o montar una tienda si mi tienda es virtual. Entonces, ahí es donde está el asunto. Saber definir o diferenciar cuándo sí yo puedo invertir y si la solución está dada, pues no hay que volverse loco comprando una cantidad exagerada de zapatos. En el caso de los zapatos. Ah, no, claro. Es así. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? A corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, mi proyecto es poder incrementar la cantidad de webinars y talleres que estoy realizando y volverlos a la modalidad presencial. A mediano plazo es poder diseñar ya la agenda para el próximo año porque ya tengo que iniciar. Y a largo plazo es poder crear una estructura donde yo pueda trabajar no solo con webinars y personas, sino también con empresas para todo el tema de planificación y productividad. Vamos aquí con unas preguntas que me tienen aquí. Se había caído en la señal de la página de la emisora. Vamos a ver, aquí tenemos. Saludos. Saludos, soy Gina. Hola, Gina, ¿cómo estás? Hola, Gina. ¿Cómo estás, Gina? Tienes problemas para mandar mensajes por la página. Bueno, ya el editor, el operador no pudo solucionar el inconveniente. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿tienes algún tipo de...? Tú diseñas las agendas, pero tú misma dibujas, haces el esqueleto, o tienes la idea y tienes una persona que se encarga de desarrollar, de dibujar la idea. No. No. Cuadrito por cuadro, línea por línea, todo lo monto yo, página por página. Y cuando no me cuadro, cuando tengo la estructura, imprimo la página para ver qué tal, si se puede escribir bien y todo. Cuando no me cuadra, pues, desecho ese diseño y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. Me siento horas a ver y a buscar información, a ver, por ejemplo, videos en YouTube de formadores en el ámbito de la productividad. Y a medida que voy nutriéndome de información, pues, digo, ah, ok, entonces, pues, vamos a girar este diseño para que sea más fácil de utilizar, para que puedan colocar sus prioridades del día. Por ejemplo, como esta tiene dos, tres muñequitas para las tres prioridades del día. Esto lo voy a poner aquí arriba. Tiene un menú diario donde puedes colocar tu planificación de comida. Y a medida que voy nutriéndome de información, voy diseñando. Y llega un momento en el que llego y me siento, abro el programa de diseño y digo, está muy cargado, tengo que volver a empezar otra vez a hacer el diseño. La agencia Plátano Creativo, de la mano de mi querida Natalie, es quien me hace las portadas. Porque ya ahí es una estructura diferente para la imprenta. Y ella es quien me digitaliza las portadas. Ahora, aquí nos pregunta, buenas noches. Le preguntaba, ¿cuál es el precio de las agendas? Soy Jessica desde Los Minas. Y soy bien desordenada. Le escribí por leyendo los mensajes. Esos que tienen problemas con la mensajería en la página. Ya pueden escribirnos, por favor, antes de terminar el programa. Escribí otra vez porque los mensajes no estaban llegando. Entonces nos pregunta el precio de las agendas. El precio regular es $2,100. Ahora mismo están en especial $1,700 pesos. Y pagas el envío, que depende del sector a donde vaya, pues te damos el costo del envío. Al dar una red social, ¿es para qué no te puede escribir? Arroba Agenda Ieli en Instagram y en Facebook. Y la página web es Agenda Ieli.com. Ieli tal cual como suena. I-E-L-I. Ieli. Ok, perfecto. ¿El nombre del emprendimiento es por tu nombre? Sí. ¿Tiene algo que es por tu nombre, verdad? Mi nombre es This Lady. Y mis niños, cuando tenían dos añitos, me decían Ieli. Por quererme decir mi nombre correcto, eso era lo único que les salía. Ieli. y me quedé con eso y cuando dije que nombre le voy a poner de una vez ese es el nombre de la marca imagínate totalmente original bueno que más te quieres decir acotar antes de despedirnos nada a los emprendedores que nos ven que hagan una planificación estructurada de su proyecto y que puedan tener planes a futuro si algo falla siempre no piensen que son pesimistas por pensar que va a fallar piensen que son precavidos a que si fallan van a saber cómo solucionarlo eso hace la gente altamente efectiva al público en general que me ve estén pendientes para que se puedan inscribir en el taller de manejo efectivo del tiempo y cuando se abran entonces vamos a decir la clase presencial ¿verdad? los talleres presenciales o workshops pues por allí los espero para que puedan entonces nutrirse de toda la información que yo les pueda dar y apoyarlas y tengan la seguridad de que trabajaremos un plan para que puedan lograr sus metas bueno esa es la idea que puedan organizarse dentro del desastre que es cuando está emprendiendo correcto correcto eso no no hay duda ¿no? bueno ha sido un placer haber conversado contigo esta noche recuerda que estábamos conversando en un café con This Lady Germán emprendedora de Agenda y Eli soluciones de productividad y organización y nos comentó que la mañana nos hace llegar un detallito allá en la oficina en la oficina así es y lo publicamos mañana en las redes sociales aquí les pongo las portadas disponibles para que nos observa pues que pueda ver lo que tenemos están esas dos y la muñeca sin rostro que es esta la muñequita dominicana original dominicana como esa no hay en ninguna otra parte del mundo y así somos nosotros los dominicanos originales alegres y una mezcla de cultura eso no lo olviden nunca bueno todas las elecciones de los montos para el emprendimiento que continúen los éxitos tengo otra pregunta por aquí ¿cómo hago para que bueno Cristian son temas son temas que ¿cómo hago para que la malapaga me pague? soy Cristian bueno que no sé quién es malapaga y no sé qué te pague Cristian privado Cristian privado sí porque dice como organización él dice bueno para que la mamá me pague soy Cristian bueno eso no es tema de organización eso es tema de cobranza de cobranza tú lo que tienes que anotar a quién tú le vas a cobrar a cobrar para que no se te pase el tiempo de cobro y qué día y qué día y tiene que ser los últimos los últimos los 15 ya lo sabes ya lo sabes un millón de gracias a ti por haberme muchas bendiciones que tienes la ventanita de un café con IMTI Radio a tu disposición muchísimas gracias feliz noche para todos los que nos escuchan o nos ven recuerden agenda y en instagram y agenda y kelly.com la página web mis amores este menú te pasan impresiones para el próximo lunes 7 de marzo a las 8 de la noche presentamos en la producción y aquí les habló Emily Tomás si deseas cortar la entrevista la puedes conseguir en la cuenta de la TI Radio en Facebook y en la cuenta de un café con redes en Instagram tengan dulces sueños y que Dios los bendiga continúe disfrutando de la excelente programación que les ofrece en la TI Radio tu mejor opción mis amores feliz fin de semana buenas noches que descansen se les quiere bye 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 bye